En información de nuestro planeta, según un informe de la ONU, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero han alcanzado niveles sin precedentes. Solo en 2023 se incrementaron en 1.3%. La organización alerta que es necesario tomar medidas urgentes para prevenir un escenario catastrófico donde podría aumentar hasta 3.1 grados la temperatura a finales de este siglo. Pero no todo está perdido. El mismo informe muestra que se podría reducir estas emisiones si se impulsa el uso de las energías solares, fotovoltaicas y eólicas. Así se contribuiría a reducir el 38% de estos gases en 2035. Además, la conservación de los bosques también disminuiría efectos en un 20%. Sin embargo, es necesaria la cooperación internacional.